Hola y bienvenidos a otro episodio, soy David con Geeks and Jokes y hoy estaremos hablando de cómo llegar a Mythic en Arena desde Bronze hasta Mythic, algunos tips de cómo hacerlo y cuál fue la manera en la que yo lo logré adelantándome al hecho puesto a que faltan dos días en la temporada y estoy en Diamond nivel 2 todavía pero pues yo creo que sí lo voy a lograr, si no lo logro estaré haciendo el video de cómo estuve tan cerca de lograrlo pero simplemente no pude llegar y solo recordándoles que aquí en Geeks and Jokes queremos llegar a mil seguidores así que si pueden darle like, compartir o comentar este video nos ayuda bastante al igual que suscribirse ayudaría bastante a llegar a esta meta y con esto vamos a empezar en cómo llegar a Mythic en Magic Arena empezando desde Bronze, empezando desde casi nada yo empecé a jugar Magic Arena cuando estuve en beta dejé de jugarlo porque no tenía Windows en mi computadora, mi computadora la cambié a Linux eso fue hace mucho, ya hace mucho tiempo, dejé de jugar hace mucho tiempo no tenía nada de Throne of the Drain, no tenía nada de Icorea, no tenía nada de M21 no tenía ninguno de estos sets en mi card pool pero aún así desde el domingo que empecé a jugar hasta hoy que faltan dos días para que termine la temporada pude avanzar desde Bronze, número 4, hasta Diamond nivel 2 en mejor de 1 a lo que he leído, porque ya estoy muy cerca de llegar a Mythic a lo que he leído, la mejor manera de llegar a Mythic es haciéndolo en mejor de 2 de 3 más sin embargo a mí me gusta jugar el mejor de 1 me siento más cómodo, me siento que hubieran menos los encuentros aunque sí entiendo cómo son menos consistentes porque al tener diferentes oponentes traen diferentes decks a la mesa y tienes que estar preparado para todas las amenazas que tengan o puedan poner en el campo así que mi primer consejo es jugar el juego si no vas a dedicarle tiempo al juego pues la verdad no creo que vayas a llegar a Mythic obviamente si eres extremadamente muy bueno y nunca pierdes si jugaras 10 juegos al día puedes llegar en 11 días pero realistamente si tienes un win rate de 70% puedes llegar a Mythic en unos 15 días más o menos si jugaras solamente 10 juegos al día si juegas más obviamente el tiempo se puede recortar pero simplemente si debes de ser bueno para jugar porque si no es un poco complejo llegar a Mythic después el siguiente tip sería jugar el mejor deck que tengas disponible no siempre tienes todo no siempre se tiene acceso a todas las cartas en Magic Arena entonces el mejor deck que tengas al momento es el deck que debes de estar jugando aunque no es el deck a lo mejor que te guste jugar pero simplemente es el deck que te da mejores resultados para cierto nivel yo creo que para nivel oro ya debes de saber cuál es el deck que te da mejores resultados para poder llegar a Mythic así que el siguiente tip es saber cuándo quitar ciertas cartas que no te sirven ya intentaste tu carta favorita varias veces nunca te da resultados o te da muy pocos resultados terminas perdiendo cuando la usas es momento de cortar esa carta es momento de jugar mejores cartas y cartas que aunque no sean tus favoritas te den mejores resultados te den mejor win percentage y con esto puedes avanzar los niveles para poder llegar a Mythic el siguiente consejo es conocer el meta el meta es muy fluido en Magic Arena porque dependiendo del nivel en el que estés es el deck que te puedes encontrar en Bronze están todos los decks que Arena te da desde un principio todos los jugadores nuevos están en Bronze los jugadores que todavía están agarrando experiencia así que vas a ver muchos decks que son nuevos al igual que decks que son Brew decks que la gente está intentando estos decks a ver si funcionan eso es lo que vas a encontrar en Bronze en plata vas a encontrar decks un poquito más consistente empiezas a ver decks rojos empiezas a ver decks verdes que tienen criaturas muy muy costosas pero en realidad que no hacen mucho no tienen muchos efectos etc, etc simplemente son criaturas que golpean porque son 10-10 etc, etc entonces vas a encontrar estos decks en oro vas a encontrar decks con un poquito más de sinergia vas a encontrar los decks tipo Meal decks mono negros orsoft vas a encontrar Rakdos este, vas a encontrar ese tipo de decks en oro en platino vas a encontrar menos decks vas a encontrar más consistencia en los decks vas a encontrar decks como dije mucho más consistentes vas a encontrar decks que son más que nada que se acercan a lo que es realmente meta en diamante todavía cortas menos esos decks y vas a ver decks mono rojo vas a ver orso vas a ver Rakdos vas a ver mono negro Zulta y Control Grixus no sé qué haces ahí Grixus pero en platino vas a encontrar Grixus estos decks si estás jugando 1v1 o mejor de 1 este al conforme vas pasando los rangos vas cortando cartas que no utilizas porque ya no ves ese tipo de decks esos decks tienen sus límites ya no llegan al siguiente nivel en diamante vas a encontrar ya lo que es meta y muy buenos jugadores y tu deck va a ser al mismo tiempo igual de consistente que el de ellos y vas a ver que este que ya nada más ahora sí ya depende del jugador y que también juegues mi siguiente consejo es algo que da hasta risa tener amigos ayuda platicar de Magic Arena con tus amigos ayuda yo no sabía porque yo no creo que estuviera disponible en beta yo no sabía que podías cambiar tus wildcards por cartas que no tienes yo pensé que nada más podías hacer craft las cartas que ya tenías una copia y que querías más copias de esa carta con tus wildcards como dije yo no sé si estuviera disponible en beta pero si te vas a si te vas a tus settings y le pones que quieres ver cartas que no tienes puedes cambiarlas por cartas que no tus wildcards puedes cambiar por cartas que no tenías esto me ayudó a cambiar de platino a diamante en casi un solo día porque pude conseguir a Uro a Texas Nature Wrath y con eso pude cambiar de platino a diamante así de sencillo fue cambiar de platino a diamante para mí cuando obtuve a Uro porque ahora los decks tipo 1000 me aventaban cartas al cementerio y mandaban a Uro y en mi turno 4 ya tenía suficiente recursos para poder ponerlo en campo y desde ahí ya no tenía forma de lidiar con él este y mis 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 matches que perdía contra Mono Blue Mill ya simplemente eran siempre los ganaba de con tan solo este tip de conocer a Arvina saber que recursos tienes disponibles para ti y con esto fue sencillo para cambiar de platino a diamante el siguiente consejo es simplemente sea honesto contigo mismo porque perdiste perdiste porque olvidaste hacer alguna habilidad aunque en arena es muy difícil porque arena te recuerda que tienes una habilidad que puedes utilizar una interacción que puedes utilizar o perdiste por tu secuencia olvidaste alguna interacción de tu carta no sabías lo que hacía la carta del oponente todas estas cosas son relevantes cuando ya juegas un nivel en el que cualquier movimiento importa ya cuando llegas a diamante cuando llegas a platino cualquier decisión es importante desde la primera desde la primera tierra que pones desde que tierra representas que tienes si alguien pone una tierra blanca ya se que están jugando si alguien pone una tierra azul roja este obviamente sabes por los colores pero sabes que deck van a jugar que amenazas puedes esperar entonces sabes como vas a pilotear el deck por eso me gusta el deck que estoy jugando que solte si llego a mítico voy a hacer un desglosado del deck para que vean que es lo que estoy jugando mas sin embargo ser honesto con uno mismo y tratar de cometer los menos errores posibles porque te pueden costar el juego y por último mi último consejo es ganar te va a llegar te va a hacer llegar a mítico entonces rehúsate a perder a que me refiero con esto no te desesperes tienes tiempo para hacer para hacer tus jugadas tienes tiempo para hacer tus respuestas piensa lo que vas a hacer no te presiones si pierdes vas a gastar más tiempo porque perdiste bajaste un bajaste una una barra tienes que volver a subir esa y ganar para llegar a donde estuvieras si ganas el juego a veces solo hay una línea de juego una línea de jugada que te va a hacer ganar o estabilizar puede ser que sea la siguiente carta aunque veas un campo de batalla completo del lado de tu oponente y tu solo tienes alguna que otra alguna que otra permanente aún así rehúsate a perder nunca conceda los juegos juegalos hasta la última jugada trata de recorrer todas las líneas antes de tomar una decisión y esto es lo que te va a hacer ir subiendo los niveles y tratar de llegar a mítico como dije me estoy adelantando el tema puesto que yo todavía no llego faltan dos días pero estoy en diamante dos me faltan dos ganadas para llegar a diamante uno probablemente hoy suceda para mí eso es lo que deseo y ya veremos qué pasa yo entiendo que mucha gente tiene cosas que hacer yo también tengo un trabajo de tiempo completo no puedo estar pegado en arena todos los días pero ha sido una bonita experiencia que desde el domingo hasta hoy 7 días han pasado sí desde el domingo han pasado 7 días y ya estoy por llegar al nivel de mítico entonces esperemos a falta de llegar esperemos que esto sea cierto y como siempre vayan a saber en sus comentarios hasta qué nivel han llegado dónde están batallando cuál ha sido su nivel más difícil para pasar o su deck con el que más han batallado recordándoles que queremos llegar a mil suscriptores cualquier like comentario compartir el video o suscribirse ayuda bastante al canal y recordándoles también que este video fue traído a ustedes por Gaming y Dex las ligas están en la descripción del video como siempre eso es todo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!